¿Qué tal grupo? ¿Cómo están? Pues aquí con Astrid y pues unas malas noticias, estamos dando aquí la vuelta por la pata de pollo famosa entre nosotros y ay Kike pues lamento decirte mira mi rojo una vez más estas pendejadas pinches vándalos, no tengo palabras, pero pues como pueden ver una vez más saquearon, tumbaron y rompieron lo hecho, la lápida pues bueno sigue intacta, me imagino que la han de haber tratado de romper, pues será una vez más levantarla, me imagino que va a ser un coraje tremendo todos, pero pues más mi Kike, denunciarlo, dar parte o no sé, no sé si valga la pena o anunciar que se va a volver a levantar este lugar, no sé, realmente no sé qué es lo que sigue, somos una raza muy muy estúpida, pero bueno, por lo pronto pues manos a la obra, volver a levantarlo, a rato pues espero sus comentarios y pues vemos que show sale, saludos a todos. 지금�風. Ahí está依畜... Bueno... quien